Bienvenida a la clase del día de hoy, vamos a hacer un moñito, una combinación preciosísima en lo particular, me encantó y te vengo a compartir las medidas que voy a utilizar, ok? Vamos a trabajar con listón de 7.5 centímetros de ancho, las medidas de largo de cada uno te las mostré en pantalla y voy a iniciar con mi base, con este moñito que es base, voy a hacer uno de los simples que son dos tuxedos, dos moñitos básicos, sencillitos y simplemente busqué la mitad y luego las orillas las llevé hacia el en medio y voy a dar 6 puntadas, este proceso lo voy a repetir con mi otro listoncito Y listo, ahora con mucho cuidado vamos a surcir, jalar y de una vez acomodar es muy importante que acomodemos esas partes de aquí, que quede todo del mismo alto procurar que todos nuestros pliegues queden del mismo tamaño que se vea estético y ahorita voy a acomodar y ahí más o menos, ok? ahora sí, vámonos con nuestro moño principal voy a iniciar con el color azul ok? y lo voy a hacer del otro lado vamos a hacerlo invertido espero que les guste así que voy a iniciar haciendo mi doblez del lado derecho hacia el izquierdo y me voy a apoyar con un poquito de silicón frío esta parte del pegamento es súper opcional, yo casi no lo utilizo pero ahorita no sé por qué, pero dije quiero usar silicón frío en esta parte ok? ahora voy a planchar puede ser con encendedor o puede ser con ese tipo de planchita o con la plancha más grande con la que te planchas el cabello con la que tú tengas en casita ahora voy a doblar hacia el lado contrario ok? y aquí también voy a poner un poquito que esté derechito los dobleces también son opcionales pero más adelante les voy a mostrar un poquito como queda si no lo planchas y si lo planchas la diferencia pero realmente es como tú consideres que se te va a vender que a ti te guste ok? ahora bajo y el excedente lo voy a llevar para atrás ya tenemos nuestro primer sobrecito nuestra primera cartita aquí lista del lado donde está abierto es donde van a estar las puntas más adelante así que tengo que tener cuidado de hacer los mismos pasos con mis demás listones ok? voy a colocar nuevamente y voy a doblar hacia este mismo lado le voy a pasar o encendedor o lo marco solo con mis deditos o con la planchita y voy a doblar hacia el otro lado ok? unos puntitos nada más igual aquí podemos pasar al encendor para marcar o si tienes planchita pues pasas la planchita y el primer triangulito que ya habíamos realizado lo voy a bajar y el excedente para atrás ya la agarraron ahí está giro abertura con abertura ya saben todos hacia el mismo lado me voy con este último color que está bellísimo y se repiten los pasos muñeca si quieren a este de aquí no le pongo lo que es la planchita en el en uno de los dobleces este es no le voy a poner el pegamento ahí se va sin pegamento para que ustedes vean que también generalmente yo así lo hago sin pegamento miren así es como se ve queda más fluffy queda más este esponjadito se ve muy bonito pero ya es opcional yo estos pues ya como están doblados los otros dos también este para que no se vea déjenme aquí lo acomodo y listo y listo ahora vámonos con nuestro listón estampado del mismo ancho voy a cerrar aquí con la técnica de circulito y simplemente en la orilla voy a pasar puntadas pueden ser puntadas chicas puntadas medianas aquí así le voy a poner tantito para que no se me mueva tanto y ahora sí vamos a empezar aquí pues no se cuentan el número de puntadas déjenme le muevo le estoy bajando un poquitito en la orilla para que en la parte que va a quedar hacia afuera no se noten mucho los bordes y ahora sí vamos a surgir aquí y ahora sí le doy la primera acomodadita y voy a checar ahora de cuánto me quedó el ancho de este holán y en base a eso voy a ajustar mi otra mitad ok miren aquí me hace falta aproximadamente dos centímetros y medio para eso le voy a agregar esa tirita que es súper opcional y para esto de aquí estoy utilizando este yo les dije ocho centímetros y medio pero realmente voy a utilizar menos pero prefiero que me sobre a que luego me quede muy corto entonces ahí yo le calculo que pues sí que ahí va la cosa que me está quedando muy bien ok a esa altura y le voy a poner unos puntitos de pegamento para que no se nos abra se nos mueva demasiado y en esta parte del pedacito chicas es para optimizar el listón estoy haciendo la prueba necesito ver qué tan bien o qué tan mal se ve y si veo que no me convence o que no se forma bien pues ahí sí tendría yo que meter una tira de 16 centímetros una tira de 15 que sea la tira completa y doblarla como comúnmente hacemos para esa parte de aquí por lo pronto vamos a experimentar para ver qué tal se ve y si no pues no pasa nada ese es el chiste de crear inventar imaginar ver que sí ver que no ok aquí aproximadamente voy a dar puede ser entre 10 a 12 puntadas por el ancho que tiene todo este tramo yo le calculo ese número de puntadas lo único que tenemos que fijarnos es que nos quede en ambos lados del mismo ancho del mismo grosor aquí voy a retirar un poquito que miren que me quedó solo para que se vea un poquito más parejo y fíjense que cuando estuve creando inventando le había puesto yo dos holanes para que tuviera el mismo volumen de un lado que del otro pero ya al final dije no con un holán creo que es suficiente porque este lado que estoy haciendo ahorita va a quedar con más volumen chicas ok se va a notar más pomposito porque son tres capas más la que le acabo de agregar de hasta arriba del listón estampado aquí se me zafó esto nada más lo voy a hacer para que no se me siga corriendo el el hilo y no volver a pasar las puntadas y que estoy yo diciendo pues nada no más eso procurar que todo vaya quedando súper súper bien ok nada más voy a acomodar un poquito y lo voy a pegar voy a unir con el mismo silicón caliente y luego lo voy a colocar sobre la base y ahí le voy a dejar un ratito ahí está ahí vamos ahora la vamos a pegar todavía no todavía no seca bien voy a esperar a que seque y ya nada más pegué coloco mi listón de un centímetro en medio ya tengo mi pinza previamente forradita y le voy a dar dos vueltas la primera va así y para la segunda ya voy a colocar ahora sí la pinza y ahora sí lo voy a pasar por el medio y cierro por arriba ahí está aquí me falta mucho cuidado y ahora sí vamos a poner el centro que es este bellísimo shaker voy a poner aquí y acá como está grande y ahora sí vamos a colocarlo y ahí viene la mejor parte que es la decoración con el bling bling que a mí ya saben que me fascina todo esto y así es como ya queda nuestro moñito coloque piedritas cristalitos en color amarillo y de ese lado son ave cristalitos ave espero que les haya encantado la aportación la idea que les traje el día de hoy gracias por acompañarme por compartir y suscribirse nos vemos bye